titulares y suplentes, no la podemos completar en tan poquito tiempo, no podemos organizarla como debe de ir, como ellos dicen que debe ir la planilla. Se pone una comisión a organizarla de acuerdo al estatuto vigente, el estatuto que rige nuestra organización sindical y se empieza a presentar, pero tenemos todavía faltantes de compañeros que están aquí afuera que no los dejan entrar porque no son delegados. Entonces se solicita a la mesa de los debates un receso de 30 minutos para dialogar con ellos y para tomar decisiones en búsqueda de la mejor decisión para el movimiento y para conservar la unidad sindical, conservar la postura que nosotros traemos de abajo la reforma, pero en un marco de estabilidad, en un marco de paz. Hace mención el presidente de la mesa que se llevaron a cabo cerca de nueve, no recuerdo a cabo cerca de nueve o doce cambios sindicales y se da un caso muy particular en Zacatecas. En Zacatecas se privó a los compañeros de hacer la participación, se da una no intentona, participan y ganan. Y eso no lo aceptó la institucionalidad. Entra la policía, entran estos compañeros que les decimos golpeadores y empieza una revuelta de golpe y de represión ante maestros democráticos. No queremos que pase eso. No venimos por eso. Venimos en son de paz, pero venimos en son de lucha. Venimos en son de echar abajo una reforma que nos está lesionando. La punitividad, el que es punitivo, el que a los compañeros de nuevo ingreso se les prive de una certeza laboral, se les prive de una certeza de una plaza ya adquirida por haber presentado un examen profesional en una institución formadora de docente y que se tiene que estar renovando cada año, se tiene que estar buscando a ver si se puede quedar otra vez a trabajar. No hay una certeza laboral. La punitividad para los maestros que estamos en servicio ya con algunos años avanzados, en la que si a la tercera o cuarta vez ellos te cambian de puesto, te cambian de si repruebas, te cambian, te sacan de ser maestro y te van a ubicar dónde. Eso es lo que nosotros estamos buscando. No hay una garantía de conservar nuestros empleos. No hay una garantía de tener el sustento para nuestras familias. Eso es parte de la reforma que nosotros queremos echar abajo. En sí, la reforma la queremos echar abajo. Muchas gracias. 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 Gracias.